Bueno gente, antes de arrancar con el video les venimos a recomendar a nuestros amigos de OneFootball La mejor aplicación de fútbol que podés encontrar en el universo Tenés todo, sobre todo las ligas, los equipos, los países, la verdad que es una locura Exactamente como dijo Facu, van a poder enterarse de todas las noticias de todos los partidos del mundial El ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo El partido de Argentina, van a poder fijarse la formación, van a poder fijarse si tienen una tarjeta amarilla en el partido Van a poder seguirlos en vivo en todos los partidos Vas a poder tener las notificaciones, las activadas, desactivadas, estar en el momento exacto Y la podés cargar para Android y para él Sí, y no solamente es época del mundial, sino que tiene todas, pero absolutamente todas las ligas del mundo Tenés el link en la descripción y acá también está el QR para que lo puedas descargar Y disfrutar de OneFootball ¡Vamos, gente! ¡Vamos, selección! ¡Con todo, viejo! ¡Vamos, che! ¿Se pedía un partido de sillón, eh? Se merecía sillón, un partido Se merecía un partido Y qué más que no sea un cuarto de final ahí Con un Brasil, divinado Con un Brasil, así que Un besito, Brasil Chau Toma la voz ¡Dame la vida! ¡Es que no salta! ¡Es Brasil! Toma la voz El 9 de diciembre La azul y la amarilla se fue Cayó ante la roja y blanca Y hoy la amarilla cayó contra la roja y blanca En el sillón jamás perdí, así que sigo parado para la gente Seguimos con la cábala de usar siempre una ropa diferente en cada partido Y bueno, ahí está el jeque Serías el jecai El jecai Bueno, los tres, mi pronóstico como siempre para la cábala Van a ir a la largue Por lo tanto, Argentina va a empatar 0 a 0 Para mí Argentina va a ganar 1 a 0 Va a arrancar perdiendo 1 a 0 Se va a ir entre tiempo perdiendo 1 a 0 Y en el segundo tiempo lo va a empatar 1 a 1 Va a ir a la largue Van a echar a Depay Y cuando no te la esperes ahí Argentina se pone 2 a 1 Y faltando nada, Blanda se viene, se viene Revienta el palo Tiene una última jugada y se va corriendo Fuli por ahí Ahí, gana 3 a 1 Gana 3 a 1 El 9 de diciembre Bueno, está arregladísimo para que Argentina hoy gane 2 a 1 Con gol de la pulga Le queremos mandar un saludito a nuestro amigo Nico Brasil, que nos dijo una historia ahí Nos mandó buenas vibras Pero bueno Vamos Messi Vamos Messi Tranqui Nico, nosotros te vamos a vengar Se va de vacaciones a Chile, me dijo Porque no quiero saber nada con el Mundial y se va Vamos, vamos, selección Hoy te vinimos a estar Para ti campeón Hoy aquí ahora La gana, la gana, la gana Vamos, vamos, vamos Selección, vamos Vamos Le besito de la buena suerte de todos los partidos Para Dejom Fantasma Bien Bien ¿Qué cobró? No, no, robó ¿Qué es Cobana? Chorro Una Ay, por favor Qué lindo, hermoso Pulguita hermosa Una valdosa la pasó Sí Oye, qué buena Sí, por favor ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Por favor! ¡Qué golazo! ¡Messi! ¡Qué pase que le diste, por favor, Pulga! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Molina! ¡Vamos, Molina! Bien, Messi El pase que le da, boludo Mirá el pase que le da Solo él, eh Bien, Molina Bien, Molina ¡Messi! ¡Messi! Mirá el pase que le das Así hay que definir, papá Así hay que definir Bien, Molina Bien Bien, Molina Mirá el pase que le da Que no ponga la cosa Sí, está vintadísimo Bien, papá Vamos, vamos, selección Hoy te vinimos a letar Para ser campeón Hoy hay que ganar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego Desde el cielo lo podemos ver Con Don Diego y con la Tota Alentándolo a León En Argentina Y nada así Que va de mi boludo, eh De los pibes Malina Que jamás olvidaré ¡Ojo, Messi! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ey! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Va! 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 Por favor al palo del arquero ¡Uy boludo! ¡Se movió el arco boludo! ¡Ay a Favra, Favra! ¡Penal! ¡Hemmas poco el penal! ¡Favranci los salvos! ¡Penal! ¡Penal!!! ¡Penal! 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 ¡Bien! ¡Lo toca, lo toca! ¡Penalazo! ¡Ahí, papo! ¡Sí! ¡Va adentro! ¡Ve! 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 ¡Va adentro! ¡Gantó! ¡Gantó! ¡Ve! 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 ¡No, no! ¡El árbol, vete! ¡Está de verdad, no puede ganar hoy ese muchacho, boludo! ¡No, que sí! ¡Ve! ¡Ve! ¡Gol! ¡Cárate a sus primeras en un gol de penales Brasil! ¡Cárate a su pichis! ¡Así se patean los penales Brasil! ¡Así! ¡A casa por no saber patear penales! Que de la mano de Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar. Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo va a estar en rota. Que de la mano de Leo Messi, toda la vuelta vamos a dar. No aflojemos, no aflojemos. Igual tampoco quiero golear, porque después cuando golean los equipos la repechea en el siguiente partido. No, Jaren, pero no hay que empujar. Tranquilo, dos a cero, humildes, dos a cero. Tranquilo, se fue Depay. Chao Depay, chao Depay, nos vemos. Mandale saludos, abrazo a Brasil, besitos a Brasil. Para mi Croacia nos va a jugar igual. Igual, así como lo estoy viendo son 15 minutos de ellos. Esto va a ser 15 minutos de ellos. Si, si. Quedan dos partidos, dos partidos que... Uno dice el pedido. No, carajo. Bien. Concha de la lora. No, boludo. Qué ojete que tenés, Holanda. No, el divo, se la come el divo, boludo. Se la come el divo. Se la come el divo. Le picaba justo a... Se saltó pa' atrás. Le picaba justo ahí. Ah, no, si, si no sufrimos. Yo estuve a punto de decir, este partido fue super tranquilo, pensé que íbamos a pasar más nervios. No, 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 no. Ay, boludo, boludo. La vi adentro, la madre. Netherland. Horrible, boludo. Con dos a cero no se cuida nada, boludo. Sí, pero, boludo, sí. Tenés cuidado. No, no te debes cuidar de con dos a cero. Ahora cuando ganes vas a decir, full sufriendo. El partido no está controlado, boludo. Otra es lo mismo que Australia. Sí, lo mismo que Australia, pero yo le tengo mucho más miedo a esto para los Australia. Bueno, falta vueltas. Bien, bien, hay que echar, hay que echar, hay que echar. No, que echar. ¡Ehhh! 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 ¡Roja! Roja Bandic, hijo de...! ¡No, paré! Tiró la pelota afuera. Este Bandic lo fue a buscar al chabón. Sin pelota. ¡Azladá! ¡Dale, pelado hijo de puta! ¡Azladá! Voy directo a buscarlo a la concha de tu casa. Los Molinas le fueron todo, amigo. Molinas le fueron todo. Molinas se puso adelante, amigo. Molinas se puso así, molina contra 8. ¡Me gusta Molina! ¡Moludo! ¡Vamoo! ¿Cuánto vas adicionar, pelado? Terminado de puta. ¿Cuánto vas a adicionar? ¿Hasta que el Lompatolanda es, forro? ¡Diez! ¡Diez de qué la concha! ¿Cómo que diez? No, es un montón, no es un montón ¡Nada, nada, nada, no! ¡Todo para eso! Uno más, una más ¡Fau, Fau, Fau! ¡La concha de tu madre! Por favor, te pido Dios Es la última, por favor, digo, agarrala ¿La cambio para el Dario? Sí, te dan un cambio más para el Dario ¿Ah, sí? No, que a Dario No lo sabía No, a Dario no No, a Dario no Que jugada que se mandaron, boludo Que jugada que se mandaron Que hijos de puta, boludo Decime que están los hay o algo, boludo Decime que están los hay o algo porque me muero Dos veces nos llegan, boludo Dos veces nos vuelvan, boludo No estábamos a la Dario Se lo vamos a ganar, boludo Llegan 30 minutos ¿Diez minutos de qué? ¿Dónde hubo diez minutos? Diez minutos, dejate de joder Están 10 gemas, son 12, hermano Busca, busca, pie ¡Nooo! 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 ¡Dios! ¡Nos países chorros son! Ya acá, acá, solo, solo ¡Vamos, cachete! ¡Vamos, cachete! ¡Adi, Lautaro! ¡Está en Lautaro! ¡Está en Lautaro! ¡Ay, boludo! ¡Perfecto, bien Lautaro! ¡Bien Lauta, bien Lauta! ¡Bien, cachete! ¡Bien, cachete! ¡Vamos, pésila! ¡Tuuu! Pida el arco, pega el arco ¡Vamos, Tito! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡No podes tener tanto culo! Fue el palo de Jara Es la última boludo, no me lo corte y no terminó la concha Fuimos superiores todo el partido Boludo, fuimos mejores todo el partido Hay que demostrarlo ahora Ya está, amigos, yo estoy muy fallísimo Tranquilo que vas, tranquilo que te voy a pasear Vamos, amigo Vamos, amigo Boludo, boludo, boludo Boludo, boludo, boludo El Dibu, boludo Que bien, que bien Vamos, Pulquita Vamos, Pulquita Vamos Boludo Boludo No me gusta esa cámara mierda Horribile la cámara Parece que erran todos en la cámara esa Vamos, Dibu, por favor Comételo, Dibu Dibu Come el Dibu, dale, por favor Te lo pido, Dibu, Dibu, Dibu Hijo de puta, hijo de puta Vamos, vamos Vamos, Dibu Vamos, Dibu Vamos, Dibu Vamos, Dibu Te quedaron en la pasta Bien, vamos, bien Hasta acá, no te quiero No te quedas Está re cagado este, está re cagado Te da cruza el niño Una está bien, una está bien, está bien Está bien, está bien, está bien, está bien Si nosotros lo seguimos haciendo, dependemos de nosotros Montiel es Montiel, Montiel, Montiel Vamos, Cachete Vamos, Cachete Vamos, Cachete Tienes las tres estrellas, Cachete Hacé el tercero, Cachete Hiciste el tercero, Cachete Hiciste el tercero Si Dibu Bien El tío se gana El tío se gana Toro, Toro, Toro Sacate toda la mufa, Toro El Torito, Torito Vamos, Dibu Ay, no, vos es el ADT La concha de ese mal Esa no la de nada, está recto Pero ahora vamos para el costado Hace para el costadito Se le hace la tres, se le hace Sí, boludo, hace el ADT Pégale bien encima, por favor No, boludo, ¿por qué haces todo el ADT? Todos cerran, boludo, con esa ¿Cuánto vamos a sufrir? Vamos, Dibu Sacate la mufa, Toro Sacate la mufa, Toro Vamos, Torito Sacate la mufa, Toro, por favor Sacate la mufa, Toro No 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 ¡Vamos! 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 ¡Chao, bolasas! ¡Chao, país de bajo! ¡Chao! ¡Como te duele la cola, el 9 de diciembre! ¡Como te duele la cola, el 9 de diciembre! ¡Te duele, te duele, te duele Holanda, el 9 de diciembre! ¡Qué lindo, pero! ¡Presedelo! ¡Oh! ¡El sillón es un poco más! ¡Siempre cuesta calor! ¡Te amo, Ibu! ¡Se sufre! ¡Dónde está Brasil! ¡Y Brasil! ¡Y Brasil! ¡Y Brasil! ¡Y Brasil! ¡Y Alemania! ¡Y Chile! ¡Se te va a la violón! ¡Se te va a la violón! ¡Se te va a la violón! ¡Vamos! ¡Vamos, pasamos al final! ¡Vamos, loco! Entre los cuatro mejores del mundo estamos. Estamos entre los cuatro mejores del mundo. Esto todavía no terminó. La verdad que cuando íbamos 2 a 0, fue un balazo de agua fría. Hay que reponerse después de eso, ¿no? Messi dijo que no lo podía decir porque lo suspenden y es verdad, pero nosotros sí lo podemos decir porque somos hinchas. Un papelón. Ese árbitro no puede dirigir instancias finales de un mundial. 10 minutos de qué. Es un ridículo. Quedan dos partidos, dos finales quedan. Tenía que tocar Brasil, pero... Bailaban mucho contra Corea, no sé por qué. Una video reacción. Tenía que tener sillón y creo que... Esta fue la que más se sufrió, claramente. Esta estuvo muy a la altura. Así que bueno, gente. Si les gustó este magnífico video, no se olviden de darle like, compartir, suscribirse. Seguimos también hasta las redes sociales y nos vemos en las semifinales. ¡Gracias!